Contame este momento Nada, emoción Emoción por Después de haberme mandado la cagada que me mandé el viernes Donde teníamos mucho por trabajar Un auto nuevo La verdad que Sentía las culpas, obviamente poder sentir la culpa De tener que sentir la culpa De un momento tan feo para mi Arriba en autocarrera, no le rompió un auto al equipo En dos años Y se lo vengo a romper en un entrenamiento Seguimos trabajando de la misma forma Felicito a todo el equipo que ha hecho un trabajo fantástico Dejó un auto Para poner en pista el otro día en las mismas condiciones Así que mis felicitaciones a Maxi A todos los chicos del Sporting Me asusté cuando nos enganchamos Y me fui al pasto Pensé que no salía más Y cuando salí dije, no, tengo que ganar Porque no quería definirla fuera de la pista Sabía que era el único auto que tenía goma de lluvia Como yo Así que tuve que ir a fondo esa última media vuelta Hasta ahí me venía cuidando un poco Y la verdad que era... Es importante para poder volverle al Sporting Todo el esfuerzo que hizo durante el fin de semana No, el viernes Con el golpe que sufrió Cristian El sábado con una mala clasificación Producto de que llegamos muy justo con el golpe Y de ayer para ahí otra vez trabajaron un montón Para que el auto... De vuelta Para que el auto funcione Para que mejore mucho Y mejoró mucho Mejoró mucho Cristian hizo una gran carrera Estoy contento Cuando lo llamé hace como 6, 7 meses Le dije, Cristian, nosotros dos somos grandes candidatos a la victoria Así que... No nos podemos perder esa posibilidad Tenés que correr conmigo Y acá está Es un carrerón Le llevo otra vez a ese momento crítico en la S del ciervo Vi que frenaba lejos Entonces dije, bueno, voy por afuera Pensé que tenía posición ganada Cuando lo puedo pasar Y cuando estoy doblando Cierro el golpe de atrás Y el auto que no se recupera No se recupera No se recupera Y fue hasta el pasto Cuando agarró el pasto No quería agarrar tracción Claro, el auto estaba muy bajito Y el pasto estaba embarrado Y no quería agarrar tracción Así que hasta después subió a la pista Cuando subió a la pista Lo primero que pensé Dije, no la quiero definir En el camión de los comisarios Quiero definir en la pista Así que di todos a media vuelta Como lo dije en todos lados Le agradezco a mi viejo Antes, bueno, hicimos los tanques llenos Que yo lo sentía bien en el auto Y me dijo que salga con la goma de lluvia Que no teníamos nada que perder Con la verdad Y bueno, se dio un carrerón Le pude encontrar muy rápido Me debería ser el límite Si no me frenaba nadie Podía ir bastante rápido Así que bueno, así fue Que clavamos el récord de vuelta Y todo Y después, bueno, Cevita Lo llevó hacia adelante Como un grande Y bueno, no tengo más que agradecimiento Ceba, casi es tuya Casi, casi Lo que pasa es que Venía el colo manejando No veíamos nada No veíamos nada Y bueno, el limpia paraliza No funcionaba bien Y cuando empezó a llover No veía absolutamente nada Si no, creo que la ganábamos Dejame Estoy re contento, boludo Muy contento, la verdad No lo puedo creer Porque de 20 a primero Pensé que, no sé No sé, la verdad No me imaginé nunca un podio Bueno, y me imagino vos Si no lo imagina él Sí, nos cagó Se nos rompió el limpia paraliza Y no veía nada Yo después de la sexta vuelta Se rompió Pero éramos muy competitivos Bueno, acertamos en cambiar la goma Y ahí se largó a llover Y bueno, buen trabajo de Berni Y venir de 20 a tercero Creo que fue un buen trabajo Gracias por ver el video Gracias por ver el video